Baby, vamos a buscar una excusa para vernos, solo tienes que indicar La hora que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mí Llego en 10, ya no se dé falta un GPS, pensé de memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending, baby no me dejen el waiting Vamos a echarlo de polvo friendly, en el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training, es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtic, ella casi toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le dista lo medio a quemarte, lo tengo haciendo yo que hay pilates Trae pa' fumar, sí, si quiero que te rebate Nos fuimos al gare, nos pidas que pare Póngala como te mata Alcohol y mole en el DNA, ella no frena cuando me termina Mi Selena, como se menea, condena, brinca morena Quiere que la echa entrona, estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está en nada, no está en nada Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah Imagina, humed gala, en la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro location no lo tiene Google, no Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck, a esa nalga, my damn club Volvamos a chingar, después del nap A partir, como esta pista, baby, so rap, it's a rap, yeah Alcohol y molina el DNA, ya no frena Cuando me termina mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiero que la decha entran, no Estoy pa' ti, pide, no, no Lo que te tira no está en nada, no está en nada Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pellaquear y prender Vamos a recordar, los tiempos del motor Chau, 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 chau Baby, vamos a buscar una excusa para vernos, solo tienes que indicarme, la verdad que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mí, llevo en diez, ya no se le falta un GPS, mensaje de memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes, vi que estaba sola y que quería play aquear y prender, vamos a regular los tiempos del motel Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes, vi que estaba sola y que quería play aquear y prender, vamos a regular los tiempos del motel Tú y yo tenemos algo pending, baby, no me dejen el waiting, vamos a echarle otro polvo friendly, en el asiento atrás del Bentley, le gusta el tanning, el training, el skim y frente Nada fake, su cuerpo auténtico, día casi toca los 20 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate, le he dictado lo medio a quemarte, la tengo haciendo yo que hay pilates, ey, traje pa' fumar, sí, si quiero que te rebate, ey, nos pimos al gare, nos pidas que pare Todos seemed toque la mettre, y cuando las sichan, no том drawn, alcoholismo al Tomorrow night, ya no frena cuando me termina y Selena, como se menea Condena, brinca morena, quiere que las achan tronan, estoy pa' ti, mi madre, lo que te tiran no están en nada, no están en nada Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes, vi que estaba sola y que quería play aquear y prender, vamos aá recordar los tiempos del motel Baby, hello, fue pa' la historia que subiste a tu clothes Vi que estaba sola y que quería pellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos de montar Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah Imagina un Megala en la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestra location no lo tiene Google, ma Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck, a esa nalga, my damn club Volvamos a chingar, me pide el nap A partir, como esta pista, te pide el rap, it's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA, ya no frena Cuando me termina mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiero que la de hecho entrena Estoy pa' ti, pide el nana Lo que te tiran no está na' No te menea Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos de montar Baila, mi amor Dímelo, dímelo Dímelo, yeah baby I'm the one you love You play for me Let's dance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme la hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí, llevo en diez Ya no se falta un GPS Pensaba en memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería... Y a bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería... Y a bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el whiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento, atrás del Bentley Le gusta el tanning El training Es give me plenty Nada fake, su cuerpo es auténtic Y ya casi toca los 30 Y si nos juntamos Somos cafeína con mate Le he dictado lo medio a que mate La tengo haciendo yo gay pilates Eh, traje pa' fumar Si, si quiero que te rebates Eh, nos fuimos al gare No pidas que pare Cuando la cama te mata Alcohol y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi Selena como se menea Condena, brinca morena Quiere que las eches entrona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no te de na' No te de na' Baby, hello Fue por la historia que subiste a tu clothes Vi que estaba sola y que quería... Play a girl Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tu clothes Vi que estaba sola y que quería... Play a girl Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Fucking son Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada, yeah Nuestro location no lo tiene Google, no Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga, my damn club Volvamos a chingar Happy the nap Rap party Como esta pista Debbie's a rap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena Cuando me termina mi Selena ¿Cómo se menea? Condena, brinca morena Quiero que lo has hecho dentro, no Estoy pa' ti pidiéndolo Lo que te tira no está na' No está na' Play a girl Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor black Ella Y Y Y Ella Ella Linda iva S Baby, vamos a buscar una cosa para vernos Solo tienes que indicar la hora que el lugar yo lo tengo Se ha mudado cerca de mí, llevo en 10 Ya no se dé falta un GPS Pensé en memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el whiting Vamos a echarle otro polvo friendly En el asiento, atrás del Bentley Le gusta el tanning El training Es give me plenty Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá así toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro es lo que hay chon, no lo tiene Google, no Fuck LA, estamos en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga, me el damn club Volvamos a chingar, después del nap La party, como esta pista, te avisa en rap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena cuando me termino Mi Selena, ¿cómo se menea? Condena, brinca morena Quiero que me hagas chantera, no Estoy pa' ti, pide nada, no Lo que te tira no está en nada No te olvides, hello Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pellequear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Aski, chanos, chanos se Eat Y Home Baby, He, Dog, Baby I�� Baby, He, Dog, Baby, I Know Baby, He, Dog, Baby I�� Baby, He, Dog, Baby, O, Baby I See Y Home Baby, He, Dog, Baby, I See Y Home Baby, vamos a buscar una excusa para ver